La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Te lo vuelvo y lo leo otra vez. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Entonces quiere decir que si nosotros somos constante y somos perseverante en la vida, cualquier situación, cualquier meta que queramos cumplir, lo logramos. Porque éxito, Henry Ford lo dice, que el éxito llega construyendo el éxito, poco a poco. Así lo dice Henry Ford. Entonces, sé constante en la vida, sé constante en todo lo que emprendas. Ser un emprendedor te hace ser grande.